¿Qué es la violencia desde las casas? Y un poco lo que se refleja no solo en los adultos sino en los chicos es este crecimiento de la violencia como una actitud ya como más normalizada y que es parte de las aulas, de los grupos de amigos, de amigas. Y bueno, con esto que pasó en el fútbol, como decíamos, lo de Micaela García también y las miles de formas de violencia que hay, algunas como más fuertes y otras que pasan como más desapercibidas pero son violencia al fin. Nos pareció buena su mirada de orientadora familiar y ver cómo también uno como padre fomenta o sin darse cuenta es parte también de una violencia más cotidiana pero violencia al fin. Así que Floppy, bienvenida a Citas de Radio y para nosotros es un placer que estés acá. Hola chicas, muchas gracias. Elisa, Angie, gracias por invitarme. Creo que también podemos silvanar con todas tus ideas el video que ustedes pusieron el martes pasado. ¿Cómo se llamaba el autor? No recuerdo el nombre. Elis Capo. Recomiendo que lo miren, me parece a mí por lo menos desde lo personal me hizo reflexionar un montón, preguntarme si también no es violencia estos niños queriendo hablar con nosotros y nosotros los adultos pegados a los teléfonos, ¿no? Me parece que también empieza un poquito por ahí. Floppy, lo vamos a compartir nuevamente en nuestro Facebook para que la gente que no tuvo oportunidad de verlo tenga oportunidad de pegarle una mirada porque para ello ayuda a la reflexión, ¿no? Me parece que sí, que es bastante claro y además yo pensaba hasta incluso es muy movilizante y es en blanco y negro, ¿no? Ni siquiera tiene color, ¿viste? Tiene velocidad pero no tiene color, ¿no? A mí eso me llamó también la atención. A raíz de, bueno, de un artículo que encontrando por este tema de la violencia, del trabajo y de lo que nos interpeló, este domingo, ese episodio del fútbol, este chico que cae, que lo empujan, que además le roban las zapatillas en el medio y además de ese hecho violento puntual, a mí desde lo personal me llamó la atención mucho lo anestesiado, lo anestesiado que está todo el alrededor, ¿no? Si quieren eso es un poquito lo que a mí me surgió y me gustaba pensar con ustedes. ¿Qué hacemos, no? Preguntarnos realmente qué hacemos nosotros frente a estos hechos que suceden, ¿no? Y quizás por ahí, ahí, podemos empezar, ¿qué podemos hacer hoy nosotros desde nuestro metro cuadrado, en nuestras casas, por estos hechos de violencia y cómo comienzan, ¿no? Quizás para poder, hay una psicoterapeuta que se llama Natalia Trenci, que es psiquiatra, psicóloga, uruguaya, que habla muy bien, que sería interesante entrevistar, porque la verdad que tienen sus conceptos muy claros. Ella habla de niños que incorporan la violencia de una manera válida, ¿no? De una manera cotidiana, todos los días, ¿no? Entonces, que se encuentran con padres muy ocupados, que no tienen tiempo para estar con sus hijos, o que les dan todo, a mí me sonaba como a péndulo, ¿no? A nuestros hijos, o les damos todo porque nosotros estamos ocupados y muy cansados, fatigados, usa la palabra ella, o los tratamos muy mal porque queremos que se vayan y nos los queremos sacar de encima, ¿no? Entonces, me parece que a veces pendulamos entre casi maltratarlos o darles absolutamente todo. Entonces, esta mezcla a la que ella nos invita de ternura y firmeza, de amor, de educar con firmeza para dar raíces, creo que es como la raíz donde podemos empezar para ir erradicando la violencia, ¿no? Sería como el primer, y saber que los estamos ayudando cuando les decimos que no, cuando los abrazamos, ¿no? Esto de mezclar mucho amor, y para eso tenemos que estar, y cómo estamos nosotros, ¿no? Los adultos si realmente nos queremos ocupar, y nada, como siempre digo un poquito lo mismo, ¿no? No quiere decir que a mí me salga, sino que creo que es el camino correcto esto de realmente de querer a nuestros hijos, de ocuparnos de ellos, de estar mucho con ellos, pero bueno, es una situación difícil cuando estamos realmente muy exigidos, ¿no? No tenemos tiempo, estamos cansados, y creo que el primer paso para que esto no suceda, esta violencia y esta descarga que suelen pagar nuestros hijos por nuestras exigencias, primero es reconocerlo, ¿no? ¿Puede ser o no? ¿Les suena como una idea de primero reconocer nosotros cómo estamos, y después ver cómo nos vinculamos con nuestros hijos, ¿no? Sí, porque me parece, Flopi, que está bueno también saber que uno tiene como sus propias batallas en el día, no, porque no es para proponer un tipo de maternidad perfecta, de que estés siempre con ganas de jugar, siempre con ganas de abrazar, o sea, uno también tiene sus tiempos que, lógicos, y que también es necesario ser consciente de eso, como para saber, ¿no? ¿Dónde estamos? Que en esa realidad que uno tiene, qué es lo que le puede dar a los hijos, ¿no? Y como vos decís, me parece que saber en qué sintonía está uno mismo es lo que después por ahí marca el paso en tu casa. Y después creo que esto de la agresión verbal es el primer paso para la violencia, ¿no? La agresión física creo que la tenemos más incorporada que ya sabemos que no está bueno por más que lo hayan hecho con nosotros. ¿Vieron que una típica frase es, bueno, a mí me pegaban y no salí tan mal, ¿no? Sí, un chirlo a tiempo. Ojo, por ahí hubiera sido mucho mejor si no te hubieran pegado, no sé, ¿no? Sí. Como que hay que tener como cuidado con esas como cosas que nosotros repetimos, entonces hay que mirar para atrás, me parece, ¿no? Ver qué educación recibimos nosotros, mirar el hijo que tenemos adelante, que no es lo mismo, cada hijo es diferente, y tenemos que ver como empatizar en eso que nuestro hijo está necesitando. Y saber que el no y el capricho y correr al niño del capricho y enseñarle a autorregularse es la base, es el primer paso, ¿sí? Para que este niño pueda el día de mañana regularse él, ¿sí? Y registrar al otro, ¿sí? Son los dos pasos antiviolencia, si querés. Es esto de reconocer lo que me está pasando, ponerle nombre, ¿sí? ¿Y qué hago yo con este enojo y dónde lo pongo? Si le pego al del frente o si lo canalizo en otra cosa. Sí, como el autodominio, ¿no? Autorregulación, le llaman los ígolos, ¿sí? Hay un proyecto lindísimo en Colombia que se llama Escuelas por la Paz, donde ellos sugieren que las escuelas trabajen, que uno los lee y dice, pero estas cinco cosas son sentido común, son las cosas que las familias deberíamos estar ocupándonos y que quizás no lo estamos haciendo, ¿no? Y una de ellas es la autoestima, que los niños se sepan queridos, amados, cuidados, ¿sí? Capaces de abrir el corazón al otro, ¿sí? De quererse a ellos mismos y como ellos se quieren, saben que el otro también es valioso y lo pueden querer. Dar lo que tienen. Dar lo que tienen. Pero primero porque se quieren ellos. Sí, sí. Clopi, recién dijiste que los dos caminos para la no violencia, bueno, el primero era, por supuesto, la autorregulación. Sí. Y segundo, el registro del otro. Creo que el video ese que mostraba el mito mostraba un nulo registro de todos con todos, ¿no? O sea, del no registrar ni los adultos al niño, ni los adultos entre sí y ninguno, digamos, llegar a, bueno, justamente tener percepción del yo de la otra persona, ¿no? Lo que pasa es que también es contradictorio porque en el video vos veías toda la pantalla llena de personas mirando lo que a otro le pasaba, que no significa registrarlo. Porque en realidad era como que la gente ve y mira, bueno, anestesiado como decías vos. Porque acá en realidad ahora cada vez se hace más público el registro del otro, la foto con el otro y sin embargo... Pero el registro del otro como persona, con su sentimiento. Que va más allá. Exactamente. Sí, el otro como valioso. Sí, sí, sí. Que vos en el fútbol este domingo vos veas caer a alguien. Sí, sí, no te mueva un pelo. No te mueva un pelo que a vos te llegue ese video de lo que está sucediendo en Siria, en Venezuela, en Paraguay ahora. O sea, ¿y nosotros no nos pasa nada? Yo me lo pregunto, no tengo las respuestas, ¿eh? La invitación de hoy creo que es a pensar, pero ¿qué nos pasa? ¿Cómo estamos nosotros los adultos? ¿Qué les pedimos a los chicos también? Nosotros estamos criando niños que sin este registro y la violencia es la primera respuesta porque es reacción absoluta. Instintiva. Instintiva total. Es de las cavernas, no sé, es como... Hablando, Floppy, del caso este tremendo en el cual se cayó el hincha de la tribuna, uno mira la foto en la cual está volando el chico en ese momento y ve las caras de la gente que lo ve caer y es tremendo porque hay poco horror en esas caras. Es tremendo porque hay... O sea, realmente es para analizar la anestesia hasta qué punto llega. Bueno, ni que hablar después de un video que mostraron de que alguien le robaba las zapatillas cuando el chico estaba agonizando en el piso. O sea, realmente, o sea, y ese contexto de turba y de hinchada que animaliza al hombre y la anula completamente como ser humano, hay que ver también, viste, o sea, uno dice, bueno, por ahí lo sacas de la cancha del contexto o por ahí están drogados o por ahí... Bueno, pero en el fondo, ¿cómo generamos esos contextos en nuestra sociedad que habilitan, entre comillas, a esa brutalidad, digamos, deshumana? Porque realmente es una cosa, digamos, demasiado instintiva y con poco registro humano. Quizás invitaría como a volver a la raíz, ¿no? A decir, bueno, a ver, este mi metro cuadrado, ¿no? Yo, si quieren a nuestros oyentes, los invitaría a pensar un ratito. Sin las respuestas, ¿eh? Sino realmente a tomarnos el tiempo de decir, bueno, volvamos a nosotros, volvamos a nuestro metro cuadrado, volvamos a nuestros hijos, volvamos a nuestros alumnos. La escuela tiene un rol impresionante, una capacidad enorme de generar buenos vínculos, ¿sí? De generar cosas, no sé, proyectos sanos, saludables, solidarios. Creo que el docente es aquel niño que quizás no tiene un referente en su casa, lo tiene en la escuela con ese docente comprometido. Tiene que haber un docente que esté mirando. Creo que hay un universo gigantesco de cosas positivas y buenas para hacer. Siempre que nosotros, adultos, nos preguntemos quiénes queremos ser y sepamos que estos niños nos están mirando y que están reflejándose o pensando... ¿Vieron que había una poesía en un momento que no la busqué, pero no la encontraba? A veces, mientras vos no me veías o mientras vos no me veías. Yo te veía hacer esto, yo te veía hacer lo otro, ¿no? Creo como que volver a decir el liderazgo. Los padres y los docentes tenemos que abrazar ese liderazgo que a veces, muchas veces consultamos. Me parece un montón de cosas desde blogs, psicólogos, psiquiatras... Las consultas hay que hacerlas cuando uno las necesita, pero me parece que tenemos que volver a ese mate en silencio... A buscar la respuesta adentro, ¿no? A buscar la respuesta adentro. A mirar al otro, a quién le tengo que dar respuesta y saberme el adulto responsable, el docente responsable, y decir, bueno, este alumno, este hijo mío, frente a esto, ¿yo qué quiero responder? ¿A qué lo quiero invitar? Lopi, pensando en las casas, en los hogares, y esto que en el artículo que después vamos a compartir decía, ¿no? Como la violencia verbal, porque como que la física es más visible y por ahí el límite está cuando ya se hizo, pero la persona por ahí puede reparar y decir un diálogo que dice, pero la verbal es como que las palabras se las lleva el viento... Pero quedan, ¿no? Pero quedan, ¿no? Pero quedan, ¿no? ¿A vos qué, cómo se te ocurre, digamos, qué se podría hacer en esa dinámica familiar en la que por ahí un padre es un padre y una madre, ¿no? Digo, es lo mismo, pero muy fuerte en la manera de las palabras, en cómo se refiere, o en la manera de ser, no por falta de cariño, sino por una manera de ser, ¿cómo se hace para ir como revirtiendo eso que por ahí uno trae y que en los chicos cuando uno es padre se da cuenta que en los chicos, ¿no? ¿Cómo esa mujer qué puede hacer con el marido? ¿Cómo se puede...? Yo te diría, primero hay que reconocerlo, ¿sí? O sea, si yo me sé, que yo sé que frente a tales situaciones yo me pongo más nerviosa, o que yo por carácter soy muy temperamental y soy contestataria, no sé, muy expansiva, ruidosa, y yo sé que a mi hijo más sensible eso le lastima, ¿no? O el hijo por ahí a otro que no le importa nada, que vos seas, que conteste fuerte, ahí uno se siente lastimado y al otro le entró por una oreja y le salió por la otra, también esa diversidad, ¿no? Entonces el primer paso es saberme... Sí. Conocerse. Conocerse personalmente. Con tu forma. Conocer el hijo a quien te estás refiriendo. Y después hay situaciones, por lo menos me pasa a mí puntualmente, donde yo sé que a mí se me sale la cadena, si querés. Yo sé que me invita, que me cuesta más estas tres, si querés, como virtudes pedagógicas que tiene que tener cualquier docente o que tiene que trabajar cualquier padre de familia, que es la paciencia, la templanza y la esperanza de saber que si uno se puede haber equivocado, siempre recurrir al perdón de corazón, al abrazo a ese hijo que lastimamos, a la pareja, al marido, a la mujer. Saber que podemos, que nos equivocamos y que podemos volver a empezar. Por favor, este mensaje para mí es lo que hace la diferencia, porque en el cansancio, en el extremo, en las situaciones difíciles, es muy difícil sostener a esta mamá amorosa que circula por... Sí, sí. A ver, entonces decir, bueno, a ver, sé que me equivoqué, entonces por ahí me tomó un tiempo, si lo necesito y no me sale enseguida, pero yo te pido perdón de corazón porque yo acá me equivoqué, ¿no? No es por lo que vos hiciste, sino más allá de que vos hayas estado errado o no, yo te pido perdón por cómo te traté, porque ese hijo que ve a su padre con la pareja, vos ya bajaste el nivel de violencia. Sí, con algo que a lo mejor te salió, que lo hubieras querido evitar, con el perdón un poco es reconocer. Y hay que decirlo, hay que decirlo, ¿no? Me parece que hay que decirlo, porque además el aprendizaje esto de que lo reflexionaste, que no te da lo mismo, que te importa haberlo lastimado, o que se haya equivocado, ¿sí? Porque te importa el registro del otro, eso que decíamos al principio, me parece que si querés el perdón como primer indicador de paz, ¿sí? De donar paz, de mucha claridad en esto de que si realmente queremos un mundo más armonioso, una situación, y no pensemos en el mundo entero, pensemos en hoy nuestro metro cuadrado, el lugar donde nos toca vivir, acá, ¿no? Entonces decir paz, ¿no? Entonces yo te pido perdón, que a los orgullosos nos cuesta mucho, ¿sí? Y pues quizás nos lleva más tiempo, pero... Y también es contagioso, ¿no? Porque uno empieza como a destrabar. A destrabar, y si mamá me pide perdón, yo le puedo pedir perdón, si papá me está diciendo eso. Si lo veo a papá pidiéndole perdón a mamá. Si un docente te viene a pedir perdón, vos te imaginás lo que es para ese chico, la puerta de esperanza, ¿no? De confianza, ¿no? Me parece que generalmente así como punto de partida sería esto, ¿no? Si vos me preguntás, y después reconocer el otro, y después saber anticiparse a las situaciones que yo sé que me son difíciles. Entonces, si yo sé que esta situación me es difícil, hago algo, y si necesito dormir 15 minutos para enfrentarla, ¿no? Salir a caminar, tomar aire. Sí, sí. Y chicas, todo lo que leí sobre violencia hay que respirar. Ustedes que vienen haciendo notas, ¿sí? Tenemos que respirar, la respiración autorregula, ¿sí? Literalmente la respiración. Literalmente la respiración. Todo lo, desde, no sé, leí bastante y me impresionó, todo es respirar, es respirar como que volvés al eje, te enfrentás mejor, te equilibra. Flopi, ¿y qué decías de las cinco, estaba bueno eso que querías decir de las cinco cosas que proponían? La primera es fortalecer la autoestima, ¿sí? Alumnos que se sepan capaces de reconocer, de aceptar las diferencias, de saberse muy valiosos, ¿sí? Y además para correrse las situaciones de violencia también, ¿no? Si yo me sé valioso, yo me corro de lo que a mí no me conviene. Soy segura. Soy segura, exactamente, me valoro. Entonces, puedo ver al otro, me reconozco, reconozco al otro. La segunda, esto de tener autonomía. Autonomía. ¿Sí? De poder correrme, que bueno, en la adolescencia es difícil, ¿no? Decir, bueno, de poder correrme, las situaciones que la masa va para hacia un lado, todos mis amigos hacen esto, qué sé yo, yo, esto no, esto no, yo gracias, pero de esto paso. Y ligado a la autoestima también. Ni hablar. Pero la autonomía de pensamiento y ellas ahí hablaban, trabajan un montón con publicidades, con no, esto de que la sociedad de consumo te invita a hacer y poder salirte de ahí. ¿Sí? El tercero sería la memoria. Ella hablaba de tres puntos. Memoria para atrás, saber de dónde vengo, quiénes son mis padres, quiénes fueron mis abuelos, qué puedo llevarme de ahí, quién soy hoy y los sueños y los proyectos que dan la ilusión y el sentido de vida, ¿no? Entonces, memoria como lugar donde estoy, ¿sí? Como tu contexto. Exactamente, ¿sí? De dónde vengo y hacia dónde quiero ir y quién soy hoy. Y después esto me pareció lo más lindo de todo porque no lo había escuchado, ella habla de ampliar el círculo ético, ¿sí? Entonces, no solo yo me relaciono conmigo, ¿sí? Conmigo y lo mío entorno, sino que puedo agregar invitando proyectos y a sueños nuevos y a cosas positivas a otras personas. Como el abrirte, compartir. Exactamente, ¿sí? Son generadores de círculos positivos, de cosas que van ampliando el espectro ético, le llaman ella. Y la última es fomentar el bien común, ¿no? Y agregar, ir cambiando y sumando gente para... Y hablaba siempre, escuchando primero a los chicos, antes de ser los adultos los que queremos dar las soluciones. Si los adultos queremos brindar las soluciones y no escuchamos primero, esto de la paz y la violencia no funciona. Tenemos que cambiar porque quizás nosotros lo que vivimos no es lo que ellos viven, entonces no podemos entender lo que ellos entienden. Si nosotros no escuchamos primero, no podemos dar respuestas correctas a... De hecho, si nosotros pensamos a nivel mundial, ¿no? El nivel de violencia viene subiendo, por más que se han buscado situaciones o soluciones, no hemos mejorado en este nivel, estamos cada vez más exasperados, ¿no? Y después creo que una de las grandes es bajar un cambio, ¿no? Vivir un poquito más lento, en esto de respirar, de ver nosotros realmente dónde estamos, conectarnos con los que estamos. Creo que eso también bajaría el nivel de violencia cotidiana. Sí, como que contribuye, ¿no? Porque no es solo la cancha de fútbol, ¿no? Desde cómo manejamos hasta... Es que bueno, para mí, por ejemplo, también una cosa de violencia, atado a lo del video, porque es como que todo se relaciona, ¿no? El tema de, por ejemplo, una mujer que los hijos están con el teléfono todo el día, el marido también... Como, ¿no? Digo, eso es como una manera que después esa mamá a lo mejor se sintió no escuchada, no atendida, no valorada, y como que es una cadena de cosas chiquitas, imperceptibles, que hacen que, bueno, no me escuchó nadie, pego un portazo, ¿no? Bueno, pero lo mismo le puede pasar al chico, lo mismo le puede pasar al marido. O sea, que cada uno tiene su momento de buscar la conexión y de autodesconectarse. Exactamente. El tema es sincronizar quizás los momentos. No, y saber tener pausas, ¿no? Bueno, ahora estoy con esto, es parte de... Y estoy, ¿se acuerdan que una vez lo hablamos en Telecomunicación? Y estoy todo con vos. Claro. O sea, no te estoy escuchando con el teléfono, no te estoy escuchando anotando en la agenda lo que me falta hacer. ¿No? Entonces, si yo te miro y todo mi cuerpo conecta con el tuyo... Sí, uno se da cuenta cuando te escuchan o cuando no. Y eso te genera algo bueno. Y además nos tenemos que acordar, ¿no? Me parece que sobre todo los niños y los adolescentes ni hablar, cuando te tienen que contar algo, lamentablemente es un solo momento. Y cuando esa apertura se da, si esa conversación, esa pregunta... Y si nosotros no tenemos la capacidad de dejar el teléfono, dejar lo que estamos haciendo, dejar de revolver, poner el lavarropas en otro momento, nos lo perdimos. No todos los adolescentes y los niños tienen la capacidad de... ¿Qué era lo que vos me querías preguntar? Ahora ni idea, ya está. O mamá, ¿puedo hablar con vos? Pasó. Claro. Sí. Entonces, por más que uno se haga la empática y quiera volver a retomar el tema y quiera, qué sé yo, la mayoría de los chicos no logran volver a conectar. Ya ni se acuerdan. Entonces, nuestra habilidad de adultos, que somos de vuelta los adultos, los responsables, los que nos tenemos que poner de vuelta los zapatos y hacernos cargo para tener un mundo mejor y para pensar también, ¿qué hijos dejamos a este mundo? Nosotros les queremos un mundo mejor, pero también tenemos que dejar niños, ¿no? Como con las habilidades. Por ahí, volviendo un poquito a nuestra preocupación inicial con el programa, Angie, hablando del tema de las leyes penales y demás, cuando uno empieza a hablar jurídicamente de las cosas y de, digamos, y de asesinos y de delincuentes y demás, uno deshumaniza también al agresor, ¿no? Ahora, como decías vos, Angie, ese agresor vivió en un hogar, probablemente ha habido mucha violencia interna en la vida de él. Diego, la cadena empieza mucho antes, ¿no? Y quizás, digamos, le caemos con las culpas al responsable que las tiene, pero si uno empieza a escarbar un poco antes, también, digamos, viene de un ciclo muy difícil de cortar, ¿no? Entonces, realmente me parece que para abordar, todo el mundo dice que la criminalidad hay que abordarla integralmente desde un punto de vista social, desde un punto de vista, digamos, más holístico, hay que empezar a trabajar en el seno de las familias, de todas las familias, las familias con bajos recursos, de las familias personales. Claro, de las familias personales. Y cuando uno escucha los testimonios, escuchás los espartanos, escuchás, no sé, ese tipo de actividades, hay alguien que confía primero. Hay alguien que confía... Que da el paso. De que vos podés. Hay un docente, hay un espartano, hay alguien, ¿sí? Que da la posibilidad, si quizás no la tuvo. También hay que tener cuidado de que no porque no la tuvo ya está... Para determinarlo. Me parece que eso es importante saber, ¿no? Sí. Entonces, adultos, hagámonos cargo, miremos, sepamos que tenemos la posibilidad de cambiar la realidad para bien, ¿sí? Empieza en nuestro metro cuadrado y claramente empieza en la confianza. O sea, en la confianza en las capacidades del otro, ¿sí? De que yo sé que vos podés y que si te equivocás no importa, yo estoy acá para darte una mano. Ese es el primer paso, me parece. Y el amor incondicional que es en la familia también. Los padres tenemos tres cosas que son indelegables. La seguridad, que les podemos dar a nuestros hijos, ¿sí? De saberse queridos. La posibilidad, pensate que posibilidad tiene un sí, o sea, de que vos tenés posibilidades de hacer cosas y de que si vos pones esfuerzo y acción, las cosas van a suceder. Eso lo transmitimos los padres y los docentes, sobre todo en los primeros años de vida, que sea verse capaz, ¿sí? Y después la posibilidad del ser. El hacer y el tener vienen después. De que vos sos, ¿sí? Entonces, si querés, volvemos al inicio de la columna reconocerme, ¿no? Entonces, estas preguntas realmente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el otro? Entonces, ahí nos vamos a vincular mucho mejor, ¿no? Y siempre desde la pregunta también. No bajar con que yo tengo la verdad, ¿no? Sino cuando yo pregunto, empatizo, y ahí ya la conversación es otra. Ya es un diálogo. Exactamente. Bueno, Floppy, mucho para pensar, muy lindo, la verdad, como siempre, un ratito cálido, así que gracias por venir a visitarnos. Muy bien. Muchas gracias. Adiós. Gracias.